Gracias, Nurita. Y estamos con Leo. ¿Por qué? Porque vamos a presentarles Insólitas. Insólitas de la web, Insólitas del Deporte, Insólitas Campañas, Virales. Es Insólita. ¿Qué es este tipo? ¿Se tiró una cascada? ¿Qué hizo? Que se tiró en una catarata de 20 metros con un muñeco inflable y salió ileso el tipo. Me estás cagando. Claro, una situación similar. Yo me acuerdo de Charlie García, ¿no? Que se tiró un céntimo piso. Pero aparte, mirá, es un muñequito. Es una langosta inflable. Ah, una langosta inflable. Muy bien. Y ahí va, osado el hombre con la langosta inflable. Se va a tirar de una cascada de esta catarata de 20 metros. Ahí va, corriendo los riesgos que hay que correr. No, no, me estás cargando. Y abajo. ¡Sí! A ver, escuchemos un toque de la... ¿Cómo cae? Mirá, ¿qué hice yo? Es tremendo. Igual, pará. Es para una marca, ¿no? Era un loco. Era para una marca... Sí, es para una marca. Es una publicidad. Pero el tipo, bueno, se ve que lo practicó, que lo desayó durante mucho tiempo y... Sí, mire. Naturalmente, ¿eh? Es claro, cuando cae, se va bien abajo. La langosta y todo, mirá. No podía creer el tipo. Vos tenés que contemplar la fuerza. Lo hemos visto hasta en cámara lenta esto. La fuerza con la que el agua te empuja. Ahí está la langosta. La langosta se ha hecho más famosa que este hombre, porque prácticamente lo ha salvado. Sin langosta, me parece decir... ¿Vos lo harías? ¿Lo harías paradiso? Yo lo hago. Me la juego. ¿Y si este salió bien? Ay, por favor. No, qué cara de... ¿Qué lo vas a hacer? ¿Atra vez qué van a decir? Yo ni loco lo hago. Yo no lo voy a hacer. Un cocodrilo inflable para mí. Yo lo presento nada más. Cocodrilo es lo que tienen otros en el bolsillo. Claro. Y sobre todo el que nos está ponchando. Un cocodrilo, pero tiene que... Tiene toda la jungla en el bolsillo. Sí, sí, sí. Es complicado el tipo. ¿Y yo bajando a la langosta? Mirá si la langosta se le desprendía. Y bueno, estamos hablando de una situación hoy. Nos divertimos con esta. Claro, porque pasó bien. Para la langosta. Claro, estaríamos hablando de una tragedia, ¿no? Otra cosa. Otra, sí. ¿Y se le pinchaba a la langosta en la... ¿Eh? Perdón, en el agua ya está, ya había caído. Bueno, sí, está bien. Ya había caído, pero la fuerza se ha cajado. Igual lo de la langosta... Sí, pero es más para llamar la atención. Si él se tiraba sin la langosta, era exactamente lo mismo. O sea, no es que la langosta... No sé. Sí, pero esa... Pero, Leo, esa langosta no es... Es inflable, pero se pincha apenas tocada. Es como lo que tenemos en la pileta. Pero para... Pero de verdad, ¿puede golpear? Eso es una zona de piedras. No, bueno, pero... Tiene casco. Sí, pero al margen de que tiene casco. Se sabe que de esa catarata, de esa cascada, uno se puede tirar. No es que lo probó. Uy, vamos a probar. Vamos a ir con Tommy. Yo lo hago, yo no tengo ningún problema. Yo hice bungee jumping. En una época, así haces el ritmo de aventura. Claro. Para Banda 3.0 y te salió muy bien. Lo he hecho. No hice esto, pero bueno, hice parapente, hice aladita, para acá, para este programa. Hay que saber hacer estas cosas, chicos. Miren que el señor que se tiró es Rafa Ortiz, que generalmente... Ah, mirá Rafa, claro. Mirá cómo no Rafa, claro. Que se sube siempre a un kayak, que está acostumbrado a estas emociones, pero... Y ahora una langosta. Ahora una langosta inflable, ¿no? Muy bien. Un crack. Las cosas de la web, ¿no? Sí, sí, locuras. Locuras de la gente. La gente está totalmente loca. Y otra de las locuras que te presentamos en la venta, te la vamos a seguir presentando durante todo el programa, porque vamos seguramente a cerrar Bailando Todos, es esta campaña que se hizo virada a través de las redes sociales, principalmente por Instagram, que, a ver, propone que vos, en tu casa o en cualquier lado, obviamente, bailes, que no tengas miedo, que no tengas vergüenza, sobre todo si tenés obesidad, sobre todo si tenés algunos kilitos de más, no importa. Lo subís a Instagram, y ahí como estamos viendo alguna de las chicas, acá lo subió justamente Alice Inchini, que subió una de las, obviamente, de los bailes. Todos con música, la música que vos querés. Ahí está la gente bailando con sus perros, corriendo en cámara lenta. Son todos, digamos, gente que tiene un poco de sobrepeso, algunos obesos directamente, pero que se animan a bailar, que se animan, obviamente, a lucir su cuerpo sin vergüenza y, obviamente, sin las críticas que la sociedad le impone. Muy bien. Bueno, yo me animo. Bueno, vos sabías, claro, pero no tenés tampoco la obesidad. Vos sos flaca, claro. Bueno, pero me animo a bailar. No, por eso. El tema es animarse a bailar. Mirá, mirá, acá tenemos a María Gendat. Mirá cómo baila. Mirá, poné la música ahí original de María. María Mala. Bailar hace bien. Obvio. Ahí va. ¿Qué pasa a ustedes eso? Cuando ponen música en casa, ¿se encuentran bailando solos de repente? Yo te canto. Yo te bailo. ¿Te cantás? Yo te canto. ¿Bailás frente al espejo? Y yo sí, y con los chicos también. Me divierte mucho. Mirá, acá están Alison, Jennifer y Catherine. Las tres ahí estaban tomando el té de repente. Vamos a bailar. Y se suben a la venta el hashtag, que es don't hate the shake, no hay en el movimiento. Y se empiezan a sacar todo. Está muy bien. Hay que ser libres. Descargan adrenalina. Se liberan endorfina. Exactamente. Hay que ser libres. Nuria, Leo, Pablo, cualquiera que lo está viendo, hay que ser libres. Disfrutarte la vida, no importa el cuerpo que tengas. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Mueva, mueva, mueva. Toda esta gente no tiene nada que hacer, ¿no? En la casa. No seas malo. Esto es una gafada. ¿Cómo dices eso? Horrible. ¿Qué querés? Es horrible. Siempre para abajo. No importa, no, pero no solo le importa la contextura física que tengas. Está en su casa, está bailando, no sé qué, no le importa. Sino que tampoco importa cómo bailes. Podés bailar bien o mal, es sentir la música. Vos, Pablo, de repente ponés música y te dejás llevar por el sonido, ¿no? Él pone la marcha peronista. A Pablo le gusta la marcha peronista bailarla, ¿no? No. Pablo, te encanta, vos justo. ¿Te encanta? No, justo digo que te gusta vos la marcha peronista bailarla, ¿seguro? ¿O no? No, no, no sé, pregunto. Sí o no, claro. En realidad, me gusta otra música. Bueno, está bien, no importa la música que a vos te guste, pero bailar. Si a los chicos les encanta, ¿por qué a los grandes no? No soy muy... Mi cuñado se acaba de comprar una bola de boliche así chiquita, ¿verdad? Y la pone en la casa y los chicos bailan. Ah, pues compró la bola de boliche en su casa y bailan, como si fuera en un boliche. No, es una cosita que vos ponés acá. Como si fuera tequila y estás ahí. No, en realidad no es que la colgás en el techo. La ponés acá en la mesa y la prendés a pagar las luces. Ah, te tira la luz y te tira todas las luces, claro. Y con música también tiene... La música la pones vos. Ah, no, pues... Ah, bueno, muy bien. No, porque te seguía con Bluetooth. Bueno, en fin, en un ratito seguimos con esta campaña. Don't hate... No me acuerdo, de Shake, ahí está, ¿no? En el movimiento. Don't hate the Shake. Vos también, ¿eh? Vos también, todos. Ahora en el cote lo vamos a hacer. Vos también, todos. Dale. No zaparás, bien. Ya venimos. No zaparás, bien. No zaparás, bien.